Ustedes de alguna manera ya han dicho públicamente que se han encontrado con una situación difícil. ¿Cómo me demuestra usted esa situación difícil? ¿En qué se basa esa situación difícil? Sí, fundamentalmente Sonia, lo que tiene que ver con números, pero también lo que tiene que ver con conceptos de funcionamiento de algunas cuestiones dentro de lo que es el entramado municipal. Por ahí uno cuando le toca estar como vecino, en realidad ve los efectos de algunas cuestiones que se manejan en el municipio, ve que hay un bache, ve que una prestación de servicio no se desarrolla como uno quisiera, pero detrás de todo eso hay una logística, hay un andamiaje administrativo y de personas, que es la maquinaria con la cual el municipio está prestando esos servicios. Si no se resuelve ahí, es muy difícil que se puedan resolver otras cuestiones. Es la causa sobre la cual uno debería estar trabajando permanentemente para que en definitiva los servicios si el municipio es de por sí un organismo que tiene un órgano, una organización que tiene que estar prestando servicios, esos servicios lleguen a término y a quienes deben llegar. ¿Cuál es la principal preocupación de las autoridades comunales hoy en este aspecto? Si nosotros venimos en lo que es materia fundamentalmente del área de Hacienda, pero si bien tiene un sentido transversal a todas las secretarías y bajo un lineamiento que nos ha dado muy claro la Intendenta, venimos trabajando en tres planos de trabajo, valga la abundancia, que son el plano de personal, el plano que tiene que ver con el funcionamiento del sistema administrativo de toda la municipalidad y lo que tiene que ver con el plano tributario, incluyendo en esto al plano catastral, donde estamos haciendo y ya han salido algunas repercusiones en lo que es controles, etc. Vamos al tema personal. El lineamiento en los tres, si me permitís Sonia, es un poco el ordenamiento. Y el otro concepto muy claro es el de transparencia. En cualquiera de estos elementos que uno busque datos, que busque conocer la cifra del municipio, entre otras características, se cuenta con que hay espacios vacíos. Es decir, que hoy las cifras y otros elementos no están a disposición y la idea es trabajar en este plano. En lo que hace en materia de personal específicamente la situación es sumamente compleja. Básicamente podemos decir que hay cuatro grandes aspectos que uno debería, o que hemos tratado de ordenar este análisis. El primero tiene que ver con la incorporación. Nosotros entendemos que ha habido una conducta que se puede tildar de irresponsable, que se profundiza fundamentalmente en los dos últimos años. Si uno evalúa el total de personas que se desempeñan en el municipio entre el 2009 y el 2011, ha habido un crecimiento del 33%, lo cual en cualquier organización repercute desde los espacios que uno utiliza hasta los costos que se instalan por este proceder. Ahí estamos viendo precisamente la evolución de la incorporación de personal. Cuando estamos dando estos números, estas cifras, ¿estamos hablando de contratados o de agentes planta permanente? Estamos hablando de la totalidad de las personas bajo las distintas modalidades. Esto es planta permanente, contratos de servicio y contratos de obra. Si bien el comportamiento que ha tenido cada una de estas modalidades ha sido distinto dentro de estos porcentajes que hablamos. Como un hecho relevante, si uno toma el 2011, una situación que incluso puede relacionarse con el aspecto presupuestario, la ordenanza que aprobó el Consejo Deliberante, preveía la incorporación a contratos de servicio para regularizar la situación de los trabajadores con contrato de obra. ¿Qué ocurrió durante el 2011? Se incrementaron 7 veces los contratos de servicio y no obstante eso, al mismo tiempo se incorporaron más de 1.100 nuevos contratos de obra. Lo cual creo que habla a las claras de lo que estamos diciendo. Cuando una persona tiene un contrato de servicio, a ver, vamos a dejarlo claro, uno alguna vez ha pasado hasta por la administración pública, digo, ¿no tiene garantía de estabilidad, por ejemplo, al año? ¿O cómo es en esa materia lo que se especifica dentro de la comuna? El área legal está realizando justamente un análisis minucioso de esta cuestión en función de la ley de municipios que ha tenido incluso una modificación en los últimos días. la ordenanza que regula la materia de personal, analizando justamente las implicancias que tiene sobre los contratos de servicio esta cuestión y en función de eso se van a estar tomando las decisiones en estos días, incluso en ese sentido. Usted hablaba de cuatro puntos referidos al personal. Dijimos la incorporación. ¿Qué otros puntos? El otro tema que es muy importante es que se ha manejado la discrecionalidad como un concepto muy fuerte dentro de lo que es la remuneración del empleado. Hay situaciones puntuales, por ejemplo, que se podría tomar en el mes de septiembre una liquidación de un agente que cobra 800 pesos por contrato de obra y 3.800 pesos en concepto de reconocimiento de tareas especiales, adicionales de otro tipo, etcétera, que terminan haciendo 4.600 pesos, con lo cual el contrato de obra original de 800 pesos representa un 17% de lo que termina cobrando esta persona. ¿Esas obras estas se hacían en realidad o es el tema menor en todo caso? Esto es un tema sujeto justamente a análisis, sujeto a control, pero desde ya que hay una cuestión atada a la firma del funcionario autorizante en cada una de las reparticiones. Y esto es donde lo que debemos hacer es trabajar fuertemente en los próximos meses en que efectivamente estas horas que se están abonando y ya se ha comenzado con esta tarea se esté controlando que efectivamente se realicen. Pero lo que hay en definitiva tras esto es un trabajo sobre adicionales en vez de mejorar la remuneración básica de lo que son en los distintos niveles de modalidades de contratación o solo de obra, la remuneración del empleado. ¿Qué pasa con el escalafón municipal? Con el escalafón hemos advertido una situación sumamente compleja y con repercusiones importantes. Si uno analiza el año 2009, el 33% del personal en plata permanente estaba entre las categorías 1 y 15 y dos tercios restantes en las categorías 16 a 24. Por las dudas, vamos a aclarar, de la 1 a la 15 son las categorías más bajas en la municipalidad. Exactamente. Uno va dentro de la planta subiendo de la categoría 1 en función de capacitación, en función de antigüedad y en función de otros criterios adicionales que hacen al mérito dentro de la carrera del empleado municipal, lo cual hoy nos refleja una situación donde el 99%, como pueden apreciar en el cuadro que está en pantalla, el 99% responde a las categorías 16 a 24. Esto, hacia los próximos años, instala también una cuestión que tiene que ver con el costo, que esto va disparando hacia adentro de la estructura salarial, básicamente porque a partir de la categoría 19 repercute de manera importante y existe un mecanismo de ascenso automático año a año, por antigüedad, que hace que la gente que hoy está en la 16, este año 2012 va a pasar a la 17 y así sucesivamente. En el caso, por ejemplo, el tema de los adicionales, son temas que ustedes los están analizando y de alguna manera puede haber un nuevo ordenamiento y nuevas directivas, pero digo, en esto, que ya la persona pasa a una determinada categoría, ¿esto no se puede revertir en esto? La idea es, nosotros tenemos que trabajar fuertemente, estamos analizando con la intendenta distintas situaciones, pero nosotros debemos instalar la conciencia de trabajo en algunos lugares donde esta conciencia, justamente, esta cultura debe instalarse y hay lugares donde realmente son ejemplo en este sentido, es decir, que lo estamos tratando de tomar como reparticiones, como situaciones de ejemplo para instalar esta conciencia. Y no obstante eso, nosotros la idea es trabajar en un sistema que meritúe antigüedades, que meritúe capacitaciones, de hecho, estamos trabajando en un plan de capacitación, efectivamente. Así que la idea es instalar nuevamente estos criterios, que son los que deben regir en definitiva cualquier sistema remunerativo. Mi pregunta es la siguiente, de aquí en adelante, pero por eso digo, a estas personas que ya tienen una categoría que fue dada bien, mal, regular, ¿qué pasa? Es un derecho adquirido. Es un derecho adquirido, no se lo puede sacar. Es un derecho adquirido, pero no obstante eso, nosotros seguimos estudiando la forma de generar incentivos para que la carrera municipal realmente tenga justamente el mérito como uno de los elementos, además de criterios que ya tenía, pero que han sido salteados con decretos que justamente hicieron estos pases masivos de categorías hacia la categoría que estamos hablando. Una pregunta que más tiene que ver con un significado político en todo caso, ¿cuál es la responsabilidad acá de algunos gremios? Indudablemente, ha habido algunos niveles de responsabilidad, no es un tema que yo hoy pueda dar una definición concreta, pero indudablemente acá hay un pase de, no es menor justamente las categorías que se están trabajando, que son justamente las que están pasando a las categorías superiores, lo cual plantea una situación que está siendo materia de estudio. No sé, tiene que ver con los otros puntos que usted al comienzo dijo que había una orden, una directiva de parte de la intendenta en cuanto a ordenamiento y transparencia. Habló de personal, habló de administración, también de tributos y catastro. El vecino paranaense, no tiene por qué asustarse, pero digo, de aquí en más se me ocurre, va a tener que haber un incremento de algunos tributos, de algunos impuestos, no veo otra forma de empezar a sanear determinadas cuestiones para que la comuna también pueda dar respuesta no sólo a todo lo que implica esto de personal, sino también a los servicios. Sí, nosotros está siendo materia de estudio, lo que queremos en el plano tributario es darle foco, darle dirección al eje tributario hacia donde la AFIM está justamente direccionando las fiscalizaciones, hay nichos que justamente estamos trabajando y en lo que hace a catastro puntualmente lo que buscamos es, hoy no estamos hablando de una suba de tasas, sino estamos hablando de un concepto de equidad tributaria. Hemos detectado en las últimas inspecciones situaciones donde construcciones sumamente valiosas en términos inmobiliarios estaban asentadas sobre lugares que en el catastro estaban como planos de baldíos, y han sido numerosas las situaciones, con lo cual lo que hacemos es nada más que reflejar esta situación, hacer el ajuste correspondiente y poner en un pie de igualdad a la persona que está pagando de acuerdo a su boleta con la declaración correspondiente o con la que no. Dos preguntitas muy breves. Por un lado, si se detectan anormalidades o anomalías de todo lo que ustedes están estudiando, ¿la gestión municipal actual va a hacer denuncias, por ejemplo, de funcionarios anteriores? Efectivamente se están haciendo los sumarios correspondientes porque ha habido situaciones incluso de rotura de maquinaria o de cuestiones por el estilo o de agresiones incluso que se han dado y se están haciendo justamente las actuaciones administrativas correspondientes. Entonces ya se han iniciado numerosas actuaciones en ese sentido. Granito, la planta de personal evidentemente no da para más, pero la gestión actual municipal también querrá ingresar parte de su gente. Se está trabajando con suma prudencia en ese sentido, hemos tratado de revalorizar, hay muchas áreas donde había gente de muchos años de trayectoria que había sido de alguna manera dejada de lado, la estamos poniendo al frente de esas reparticiones, son gente que el resto de los empleados los reconoce, justamente hay áreas, como le podría decir, por ejemplo suministros, donde hay un claro reconocimiento a las personas que se han designado para continuar al frente de estas reparticiones, con criterios muy claros de transparencia, con criterios hemos trabajado por ejemplo en procesos de compra, donde ya hemos logrado ahorros significativos en algunas compras, nada más que organizando y logrando algunos niveles de previsión que son mínimos, porque nos hemos encontrado el día 12 cuando nosotros asumimos, nos dicen hay combustible para dos días, hay alimentos en los jardines maternales para dos días, cuestión que no puede ser constante en el funcionamiento de una prestación de servicios básica. ¿Y Aneto cuántos años tiene? 33. ¿Estudió acá? ¿Se recibió acá en Paraná? Sí, local en todo sentido. Bueno, un joven funcionario entonces al frente de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad no es una cuestión menor y me imagino que la responsabilidad es grande, ¿no? Es una responsabilidad grande, es un desafío grande, entendemos que tenemos un respaldo también importante para llevar a cabo esto y tenemos muchas ganas, le estamos poniendo muchas horas de trabajo, la cara creo que lo refleja, y lo que estamos haciendo es trabajando con lineamientos muy claros. Lo que sí necesitamos, y esto no es un tema menor, es que el vecino se involucre. Y esto pasa no solo por la cuestión de Hacienda, por los números, sino pasa por la limpieza, pasa por el uso del casco, pasa por la asistencia incluso a espectáculos deportivos y la conducta que uno dispone ahí. Cuando uno habla de turismo, está hablando de que los paranaenses tomemos conciencia de que tenemos que tener una ciudad turística, es decir, no es la municipalidad y los funcionarios y sus empleados los únicos que tienen que dar esto.